¿Cómo están amigos de Open? Les habla Sofía Lama y estoy muy contenta de estar hoy en esta entrevista donde vamos a hablar un poquito más sobre el secreto de Selena. Si leí el libro en el que se basa la historia, claro, fue lo primeritito que hice cuando recibí la llamada de que yo iba a interpretar a María Celeste Rarás, fue lo primero que hice y de hecho me lo leí, yo creo que en un día, más o menos, como en un día y medio me lo leí y después lo volví a leer. Me pareció un libro muy interesante, una investigación seria, una investigación completa y me causó muchísimo orgullo el poder ser parte de esta historia. Selena sigue teniendo muchísimos fans, lo que pasa es que Selena fue en esa época y hasta hoy en día, aparte de que es una historia muy fuerte, ya que ella es asesinada por su mejor amiga, por la persona que más confianza le tenía, o sea, ellas tenían tanta confianza entre ellas, ellas eran tan amigas y tan confidentes, que Selena le decía a Yolanda madre y Yolanda le decía a Selena hija, o sea, tenían ese tipo de relación, o sea, digamos que casi casi fue como si una madre matara a su hija. Cambió mi percepción sobre Selena, la admiro mucho más ahora que veo, que sé el lado humano de Selena y ahora que sé la historia y sé lo injusto que fue su asesinato y el cómo realmente se apagó una estrella tan grande. Ella es la imagen del sueño americano y ella fue una imagen muy grande para todos los latinos, que obviamente Selena era una inspiración muy grande para toda la gente que estaba buscando el sueño americano. Entonces, este ícono tan grande, más aparte muere tan joven, más aparte la historia tan fuerte que sucedió con Yolanda, entonces pues claro que son historias que dejan una marca durante muchos, muchos años y eso es lo que es Selena hasta hoy en día. Creo que estamos en un momento en la televisión en la que tenemos que empezar a contar la historia de personajes multidimensionales, porque la gente no es ni mala mala ni buena buena y esto es lo que hace interesante a las series de hoy en día y es lo que rompe un poco con todas las historias que veníamos oyendo de México, de la mala mala, la buena buena y que son personajes muy superficiales y esto es lo que les estamos ofreciendo, bueno, más bien entregando en Selena. Y sí, hay comentarios malos y normalmente es la gente que no la ha visto. Y cuando la gente, hay mucha gente que empezaba a atacar la historia y cuando la empezó a ver, empezó a comentar, a hacer unos comentarios extraordinarios de decir ya entendí por dónde va la historia, yo pensé que iban a defender a Yolanda y la entienden y les encanta. Lo que más me ha gustado del personaje de María Celeste Arraraz es que puedo representar a la mujer fuerte, independiente, inteligente, preparada que María Celeste es y me gusta mucho dejar a una protagonista, a la imagen de una mujer tan fuerte como María Celeste en un protagónico en una serie mexicana. María Celeste tuvo que lidiar durante muchos años porque además era una época donde las mujeres pues no tenían puestos importantes y María Celeste rompe con muchos estereotipos de esa época en los noventas y me encanta poder llevar esto a la televisión y me enorgullece mucho poder representar a una mujer como María Celeste hoy en día para dar la imagen de estas mujeres que necesitamos en México. Me encantó posar en Open porque desde que Open salió yo recuerdo muy bien ¿Te acuerdas que te dije? Aquí está mi publicista. Le dije qué increíble esa revista que nos saquen a las mujeres pues sexys que exploten nuestro lado sexy pero sin ser vulgar de una manera artística para podernos dar la oportunidad de que la gente nos conociera también con entrevistas inteligentes en una revista inteligente para hombres. Gracias a toda mi gente linda de Open, muchas gracias por esta entrevista y espero que sigan viendo El secreto de Selena La Habana ahorita está por TNT, 9 de la noche después la veremos en Estados Unidos en televisión abierta y el próximo año estará en televisión abierta también en México para que estén muy al pendiente. ¡Gracias!